El día de hoy hicimos una competición de quien era la persona que hacía el puente más rápido en Minecraft Hicimos un casillo dice chicos y los finalistas tuvieron una gran competición, muy épica, un final muy épico Ya eso está muy reñido, ahora se viene la etapa final, etapa épica Vamos a hacer un concurso de Brizzly, el que lo haga más rápido, o no Brizzly, el primero que llegue a tal extremo que ahorita les voy a decir, va a ser el que va a ganar El puente lo van a hacer hacia acá, quiero que todos estén preparados, se peguen aunque hagan lo que hagan ¡No! ¡Ganó Colin! ¡No! ¡Y si ganó el amarillo! ¡Hermano! ¡Pudo ganar! Y decidí regalarle dinerito vía Paypal a el ganador Si no quieren perderse ninguno de estos videos chicos y quieren participar en esta clase de videos que yo suelo subir cada cierto tiempo Les recomiendo que me sigan por mi trobo porque por allá es en donde grabo ese tipo de videos Que también es donde voy a hacer el futuro sorteo, así es que vayan a seguirme chicos Y si quieren que siga trayendo esta clase de videos podrían dejar 3000 likes para que vuelva a traer estos videos Ve nada más toda esta gente que está entrando por acá Chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos grabando un video por trobo El día de hoy estamos grabando un videito demasiado épico porque el día de hoy estamos en un Simón Dice O que si yo dice, como le quieran decir Pero el día de hoy chicos van a ver algo distinto Porque va a ser como un Simón Dice dentro de Skywars con temática Skywars Voy a pedirles que hagan cierta cosa y el último que lo haga va a perder Y el ganador obviamente va a ganar un dinerito por Paypal Así es que la gente ganadora tiene que ponerse las pilas conmigo, tiene que seguirme por Twitter Para que yo por Twitter me pueda contactar con ustedes Así es que bueno, comenzamos con la primer partida y veamos como va a ser este Simón Dice Bueno, ahora lo que quiero es que presten mucha atención porque ya los voy a tepear En este mapa hay como un circulito, ¿ok? Que es como simulando el centro de una cancha de fútbol, soccer Así es que los voy a teletransportar aquí Y ustedes tienen que estar, digamos que pisando esta línea blanca, ¿ok? Quiero que se pongan alrededor, preparados o no T-P-A-O No hermano No Pónganse en la línea blanca chicos Línea blanca por favor Quiero que presten muchísima atención Es que el problema es que la gente que estaba aquí en el servidor No todo está en mi directo Y no todos están en Discord Ese es el problema Que si yo dice Vamos a empezar ya lo primero Que si yo dice Que se queden quietos en su lugar No shifteen No brinquen No golpeen No muevan la cabeza No hagan nada Absolutamente Nada Bueno Alguien podría kiquear a este hombre A este hombre que anda por acá brincando Bueno, le voy a dar comida Así es que no coman Cuando que si yo diga Comen ¿Ok? Que si yo dice Que coman Ya, ahí comen Que si yo dice Que dejen de comer Kik, Luis Ahora Que si yo dice Que no dejen de brincar Brincan 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 Todos Perfectos Perfecto Quiero que todos brinquen al mismo tiempo ¿Ok? El que no brinque Lo voy a kiquear A Juan Gabriel Kik Juan Gabriel Dairon Kik Dairon Kik Ah A esta Ángela Ni modo Si la vi No tiene que dejar de brincar Que si yo dice Que Dejen de brincar Ok, el último Que siga brincando Harness Kik Harness Por acá A Bralex Y a Epico Que si yo dice Que No dejen de shiftear Shifteen todo el tiempo Pásenla Shifteando y deshifteando Vemos a todo mundo shifteando Aquí hay un Lobby Craft Que no estaba haciéndolo Lobby Craft Si lo vi A ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí hay otro Se llama Axel Mis ojos no ven a todos O sea, mis ojos están En mi aim Si hay algunos que están Güey, ve esto Es que ve como están shifteando Los de aquí Bueno, por acá atrás Ese Ese que si yo dejó de shiftear Lo voy a kikear considerado Ahora Que si yo dice ¿Qué? Se quedan quietos Quien siga shifteando A ver Este, men Se llama Fan de Fan de Q Hermano Y este Literal Todos dejaron de shiftear Y Nico sigue shifteando Kik, perdón Nico Ey Manrique Chicos Aunque se muevan Los voy a kikear No hagan nada No respiren Aquí vi a alguien que se movió Soy Jeremy XD Que si yo dice ¿Qué? Corran hacia su derecha Siguiendo el mismo eje Corran a su derecha Siguiendo el caminito Corran sin brincar Ojo Alguien que yo vea que no corre O que está brincando O tal Por ejemplo Juan A ver Ese vato está shifteando ¿Por qué? Se llama Jeremy Que si yo dice Que se queden quietos Ok ¿Quién es el último Que sigue caminando? Rodri HZ Ok Que si yo dice Que coman Si les hace falta Coman Ese era un ejercicio Muy cansado Para ustedes El cual los iba a dejar Un poco hambrientos Así que tienen su recompensa Que si yo dice Que se queden quietos Que no hagan nada Cualquier movimiento Cualquier click Oficial potato A la banana esta Alguien que me diga El nick de la banana esta Álvaro Álvaro Castro Por acá atrás Está este Steve Piensa que no lo vi Kick Daniel Te vi hermano Te vi Tomatinsky Este se movió José Gamer Miren yo sin hacer nada Los estoy kikeando Ahora Que si yo dice Que shifteen Manténganse agachados Cuphead Kikeado cuphead Quien más Este men se movió Cat Helio No peguen No hagan nada No volteen mirada No hagan nada Aquí alguien dejó de shiftear ¿Quién fue el que dejó de shiftear? Ahora Que si yo dice Que den tres saltos Ah Pero manténganse shifteando aún Este vato No está en llamada Que si yo dice Que coman Si pueden comer O sea si los deja comer Coman Si no pueden Ni modo Que si yo dice Que se queden quietos Si los veo que están golpeando O haciendo algo Los voy a kikear Al primero que vea shifteando Esta men se está shifteando Alejandro Que si yo dice Que den tres saltos Que si yo dice Que shifteen Que si yo dice Que brinquen Que si yo dice Que corran hacia su izquierda Sin brincar El que yo vea brincar Lo kikeo Que si yo dice Que brinquen Brinquen y corran Brinquen y corran Brinquen y corran Brinquen y corran Que si yo dice Que se detengan El último El último que se detengan Es este del gorrito Setajonas Y setajonas O jonas Que si yo dice Que den un salto Ok aquí creo Que no dieron un salto Que si yo dice Que den un salto Que si yo dice Que den un salto Ah Ángel se está dando Que si yo dice Que shifteen Ok manténganse shifteando Este Yanpro No hizo nada Tampoco Vicente Que si yo dice Que den tres saltos Que si yo dice Que se quedan quietos Y no hagan nada Ahora Quiero que se acomoden chicos Aquí hay muchos amontonados Quiero que ya se distribuyan mejor Que si yo dice Que se distribuyan Ajá Que se den su espacio Amigos Susana distancia Que si yo dice Que se den Susana distancia Ey Jorjito Yo no le dije Que pegara Yo no le dije Que pegara En ningún momento Ya que si yo dice Que se quedan quietos Quietos Aquí está Gabriel Que pegó Gabriel Gabriel 21 Poco a poco La gente Se está echando de cabeza Chicos Poco a poco La gente Está haciendo Cosas Fuera del reglamento De las reglas De que si yo Yo los voy a estar observando En cualquier momento Ok Que si yo dice Que den un salto Y después shifteen Una vez Creo que Ya la gente Que está ahorita Está catando muy bien Las indicaciones Ahora Sigue la siguiente fase Los últimos Que yo vea Que hagan Lo que yo indico Que se haga Van a ser expulsados Que si yo dice Que den un salto Fue Eder Eder CM Y siento que Eder CM Ni siquiera está en la llamada Como que al último Está dejando Que las personas Lo hagan Para no salirse Ese me no sé Que hizo ¿Por qué saltó Shifteo? Wey tiene delay O que hizo Juan Gamer Que pedo No What the fuck No hermano Kikea otro Juan Gamer Que si yo dice Que Den un salto Lo siento Josecito Fue el último Que si yo dice Que Corran hacia su derecha Sin brincar Derecha 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 Quedan Quedan únicamente Seis personas Que si yo dice Que Tengan su sana distancia Ahora Que si yo dice Que den un salto Que si yo dice Que se queden quietos Que no hagan nada Que no respiren Que no den Ni un solo suspiro No golpeen No shiften No brinquen No hagan nada CM Dice que brinquen Dos Y Marpy también Marpy Obvio Y Melumba Ya eso está Muy reñido Ahora Si viene La etapa final Etapa épica Vamos a hacer Un concurso De Brizzly El que lo haga Más rápido O no Brizzly El primero que llegue A tal extremo Que ahorita les voy a decir Va a ser el que va a ganar Ok Así es que Necesito que les den comida Y todo El puente lo van a hacer Hacia acá Quiero que todos estén preparados Les voy a poner Un color de lana Y ustedes van a agarrar El que ustedes quieran El puente lo tienen que hacer Hasta ahí Prepárense Antes de hacer el puente Y antes de llegar a la final Y antes de saber Quien es el primero Segundo y tercer lugar Tenemos Del lado verde Del equipo verde Tenemos al señor Colli Del equipo Por rojo Tenemos a Sitka Y del equipo amarillo Tenemos a Carlendos El ganador Se va a ganar 100 barotes por Paypal Pueden en Trovo Hacer sus apuestas A ver Trovo Quiero que me digan A quien le van Uy Sitka Eres el promesa Listos Cuando diga Ya Es ya Va 3 2 1 Ya Empiezan Empiezan Miren Digamos que el amarillo Agarró ventaja No se cayó Sitka La promesa se cayó Tienen que llegar A este punto Aunque se peguen Aunque hagan lo que hagan No Ganó Colli Nadie dijo verde Decían amarillo rojo No Y si ganó el amarillo Hermano Pudo ganar Pudo ganar el verde Si se hubiera volteado En este punto Hubiera brincado Y hubiera ganado Entonces Primer lugar Carlendos Segundo lugar El verde Que es Colli Y el tercer lugar Que era El John Wick Así que Muchas felicidades Carlendos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!